Hoy vamos a daros una propuesta de menús navideños, tanto de empresa como de Navidad y fin de año. Y lo hacemos en el restaurante Sor y Luna, que cada año prepara menú muy especial y muy bueno para unos momentos inolvidables. Para finalizar bien el año, vamos a venir este año a Sor y Luna y vamos a ver qué nos ofrece. Buenos días Isabel, que está hoy muy guapa ya con esta fecha navideña, el restaurante totalmente decorado para la fiesta y ya me imagino cogiendo reservas, ¿no? Sí, sí, cogiendo reservas ya para el 24 por la noche, que hacemos una cena buenísima con música en vivo. Daniel ha preparado un menú muy muy especial para el 24, que son cinco cursos de comida con un sorbete de intermedio, vino blanco, vino tinto. Luego tenemos el 25 Buffet Barbascoa, muy especialísimo de Navidad, de día de Navidad. Empezamos a la una de la tarde, también es necesario reservar porque estamos ya, tenemos más de la mitad del restaurante reservado. El año pasado tuviste todo lleno, ¿no? Fue una fiesta muy bonita, ¿no? Recordamos esos momentos, fueron preciosos, ¿no? También. Sí, 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 el 25 es una fiesta súper familiar y aquí se llena de eso, de familias con hijos y padres y al final terminan todos bailando y Daniel prepara con su equipo un buffet súper especialísimo, con todo cosas típicas también de Navidad, hacen dulces navideños, traen dulces típicos de la región también navideños y lo que ellos preparan ellos mismos, que casi aquí prácticamente todos los postres también son preparados aquí en el restaurante, lo hacen ellos los cocineros. Y bien, esperamos que este año sea una fiesta linda como el año pasado, que estuvimos... ¿Y hay música en vivo? Porque aquí en este restaurante muchas veces hemos venido y habéis tenido música en vivo en muchas ocasiones. ¿Para esas fiestas también tenéis música en vivo? Sí, 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 para todas las fiestas de Navidad hay música en vivo, el 24 por la noche tenemos un músico que hace música ambiental durante la cena y a una determinada hora pues ya más metiendo caña para que la gente baile y siempre, siempre se forma fiesta y la gente baila, se lo pasan estupendamente. Y para el 25 también, aunque es de día, pero también igual que los domingos el brunch, tenemos siempre música en vivo y al final terminan siempre todo el mundo bailando, una fiesta, una gran fiesta cada domingo y el 25 esperamos que sea una gran fiesta. ¿Por qué no nos menciona los platos que ya, por ejemplo, un menú de empresa? Bueno, tenemos eso también, la menú de empresa consiste en una entrada, un pescado o una carne a elegir y un postre. Siempre nuestra propuesta, se puede siempre negociar un cambio, que a uno no le gusta una carne, que nosotros proponemos poner otra, esto no hay un problema. Estamos desde 29,95, entrada, plato principal y postre, vino incluido, café, todo, pues todo. Hablando de vino Isabel, siempre tenéis cada primero de mes, tenéis una propuesta con unos vinos, este mes que vinos son los que van a formar parte del protagonismo de vuestra carta, con esos cardos y maridados con los platos de Daniel Cosa. Sí, este viernes 7 presentamos nuestro vino del mes, que va a ser en blanco, es un Savignon Blanc de Rueda, Vega de la Reina, es el vino que va a estar en todo diciembre y también en las fiestas de Navidad. Luego el tinto es un Reserva Rioja, Marqués de Concordia, delicioso vino y lo presentamos también y va a estar también en todas las fiestas en los menús de Navidad. La fiesta de Nochevieja también tenemos este vino. Aparte de Nochevieja tenemos también champán. Bueno, no puede faltar esa buruja, ¿verdad, navideña? Sí, vamos a recordar la dirección del restaurante Sol y Luna, aunque ya es muy conocido y tenéis muchos clientes fijos, vamos a recordar la dirección y el teléfono de reserva o para más información. Sí, nuestro teléfono de reserva es 952-86-6627 y la dirección es Las Lomas del Marbella Club, Urbanización Anconcierra, calle Serra Bermeja sin número. Y aquí les esperamos. También en Nochevieja hacemos una gran fiesta-gala con un menú exquisito que lo pueden ver en nuestra web www.solilunamarbella.com. Ahí encuentran toda la información actualizada de nuestros menús, de eventos que hacemos constantemente. Siempre pueden visitar nuestra web. Pues ya sabéis, echar un vistazo y reservar ya con anticipación. Y bueno, feliz Navidad. Sí, feliz Navidad a ti y a todos y que aquí les esperamos. Y a vosotros. Gracias.